En la palma de mi mano grabada está La línea que al tocarla está Se rompen pedazos Y mi cabeza pronto estallará Corro con mi corazón que está hecho de cristal y roto El mundo que se romperá De strong ramas al colapsar Un cuerpo que vacío está Se distorsionará La línea de la vida que hoy palpita o crujira Se esparce cuando hay algo que hoy te podría lastimar Si hay alguien que me tenga ya Si a la luna he de llegar No puedo borrar Aún no lo he de borrar Y ya no se irá No desaparecerá No desaparecerá No puedo borrar No puedo borrar Y ya no se irá No puedo borrar Y ya no se irá Será literal Será literal También me enguará Se verá real Fantasía 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 Habrá Es emocional Y sentimental Placer nos dará Destrucción nos traerá Incondicional Y universal Antinatural Hoy describen mi visión El mundo Que se romperá De strong Jamás Al colapsar El cuerpo que vacío está Se distorsionará La luna también será Será que el amor encontrará Habrá pecado al amar Habrá castigo al pecar La gente que han de castigar También serán capaces de soñar Incluso tú has de soñar Y siempre a tu lado piensa estar La línea de la vida que hoy Palpita o crujirá Susparse cuando hay algo que Hoy te podría lastimar Si hay alguien que me diga ya Si a la luna he de llegar No puedo borrar Aún no lo he devorar Y ya no será No desaparecerá Si a la luna he de llegar No puedo borrar Cuéntame Si hay alguien que me diga ya Si a la luna he de llegar No puedo borrar